¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sé que el 21 de marzo es el día oficial de la poesía, pero para mí abril significa poesía. No sé si tiene que ver con el día del libro también, con que es el mes que para mí representa más la primavera, pero yo siempre asocio abril con poesía. Bueno, el caso es que os vengo a enseñar la colección de libros de poesía que tengo en mis manos ahora mismo. Si os gusta esta temática, me lo podéis decir, y otro día os hablo de mis poemas favoritos, mis escritores favoritos, que son más de los que os voy a enseñar, porque he leído más poesía a lo largo de mi vida, pero aquí, físicamente, en esta librería, no tengo esos libros. Bueno, os voy a enseñar primero los que ya tengo leídos y otros cuantos que me faltan por leer. Empiezo por un libro de mi amigo Redri, que es Huir de mí. ¿Este, si no me equivoco, es el segundo o el tercero? Me voy a equivocar, yo lo sé. Bueno, ya lo reviso y esto, pero creo que este puede ser el segundo. No sé si es el segundo o el tercero. Bueno, da igual, mira, lo tengo dedicado, más bonito. Y tengo que deciros que lo tengo bastante subrayado. Además, viene con alguna ilustración muy chula. Y nada, yo, la verdad es que la poesía más moderna... No... O sea, hay alguna que me flipa y otra que no me gusta nada. O sea, soy un poco... No sé cómo decirlo... Soy un poco radical con este tema, ¿no? Es que siento que hay mucha gente que... Realmente no sabe escribir poesía. Pero... Bueno, pues de alguna manera... Utiliza esta poesía más moderna, que a priori es más sencilla en cuanto a palabras. Nos puede resultar más coloquial, pero que en realidad no lo es, ¿vale? Entonces, para mí, Redri es uno de los referentes. Me parece maravilloso cómo escribe y la forma que tiene de enlazar las ideas, ¿vale? Y pues yo lo recomiendo mucho. No es porque sea mi amigo, sino porque lo recomiendo, ¿vale? Además, cada vez está sacando libros con unas ilustraciones más bonitas. Súper cuidadas, su edición. También tiene un audio poemario, no sé si dice así. Músico poemario, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero que mezcla música y poesía. Muy top. Si queréis ir a su Instagram a verla, además tiene una voz preciosa para recitar, os lo recomiendo mucho. Ahora os voy a hablar de una de mis escritoras favoritas, a pesar de ser ella cantante y compositora, ¿vale? También escribe, lógicamente, porque para componer tienes que saber escribir. Y Zahara me parece lo mejorcito del panorama español forever and ever. O sea, esta mujer, un monumento, la hago, ¿vale? Y además de un libro de narrativa, que por cierto, aparece el pueblo donde vivo, cosa que me hizo mucha ilusión, pues también sacó este poemario. Aún así, es un poemario muy, muy conectado con las letras de sus canciones. Es obvio, porque es su marca, su marca personal, su forma de escribir personal, ¿no? Pero creo que es complementario a sus canciones, este poemario. Me encanta también la forma de editar... Ay, que hay cuerpos. A lo mejor YouTube me censura, ¿vale? La forma de editar de esta editorial, que si no me equivoco es Aguilar, Verso y Cuento. No sé exactamente, es Aguilar, Verso y Cuento. Verso y Cuento es como un apartado dentro de la editorial. Soy nefasta para estas cosas, pero bueno. Muy top, ¿vale? Muy recomendado. Sigo con Todo lo que necesito. Existe ya en mí de Rupi Kaur. Que es esta chica de aquí, esta autora. Este me lo regaló mi amiga Sara, que le gusta mucho. Y es una poesía... A mí me ayudó mucho cuando estaba en mi época de más ansiedad. Creo que es una poesía muy de curación, ¿vale? No toda la poesía tiene que ser así, pero esta en concreto creo que es una poesía muy de curación, de autoconocimiento y muy reflexiva. Y también me gusta mucho. También viene con ilustraciones. Estas ilustraciones son más sencillotas, ¿vale? Pero bueno, como la portada, ¿no? Un poco más de silueta. Esos tres podrían ser lo que tengo de poesía moderna. Ahora vamos un poco con los clásicos, ¿vale? Hace unas navidades me regalaron Ariel de Silvia Pla. ¿Vale? Esta hermosura de edición. Bueno, bueno, bueno. A ver. ¿Vale? Con unas ilustraciones preciosas. Aquí esta también la tengo bastante... Luego tengo que revisar mis libros de poesía porque voy subrayando bastantes frases, sobre todo para mis fotografías. Es algo que me... Es una gran inspiración para mí. La poesía en sí, para inspirarme a hacer fotos, me ayuda mucho. Y esta antología es súper súper bonita. Además, me encanta porque viene en español y en inglés el original en la parte de atrás. Y eso me encanta en las ediciones de poesías, ¿vale? Creo que es muy... Sobre todo, pues eso, de autores anglosajones o de autores que no escriben en español, ¿no? Pues tener la poesía real. Porque a veces cambia mucho la poesía de la traducción, ¿no? Bueno... ¡Qué bonita! De Silvia Pla, yo solo he leído La campana de cristal y esta antología. Así que tengo que ponerme un poco las pilas con la autora. Emily Dickinson, posiblemente mi poeta favorita. Es un poco tópico, puede ser, pero es que la amo mucho. O sea, no solo me flipa su trabajo, sino el personaje, la persona que hay detrás, su historia. De hecho, hace poco vi un libro que sacaron que es Cartas a... No me acuerdo el nombre. ¿Cartas a Victoria? No, me estoy equivocando. Cartas a la novia de Emily Dickinson, ¿vale? Cartas de amor que le envió, ¿vale? Y están recopiladas con más historia, fantasía, ¿vale? Lo quiero leer. Y bueno, yo de Emily Dickinson tengo estos dos y ahora tengo otro que no he leído que os voy a enseñar. Emily Dickinson, Carta al mundo y otros poemas. Esta es una antología muy, muy cortita, pero muy bonita también con unas ilustraciones muy chulas. Este me lo regaló Xavi. No sé si fue por un cumpleaños o una navidad o algo así. Yo tenía apuntado en realidad libros de Emily Dickinson y este lo encontró en la librería. No sé, me encanta, me encanta. Es una edición súper bonita. Realmente en poesía sí que me gusta mucho tener ediciones cookies, ¿no? Como que son más pónicas. Y después este de aquí, Emily Dickinson, Herbario y Antología Botánica. O sea, pienso en este libro... Tiene que leerlo mi madre. No sé por qué no lo ha leído. Aquí están páginas con el Herbario Real de Emily Dickinson, ¿vale? Con las plantas que iba recopilando. Y pues, obviamente, sus poemas. Y aquí también están los poemas en inglés, ¿vale? Fantasía, me encanta. Este lo compré de segunda mano en una tienda en Valladolid. Que es una tienda muy cool, muy bonita de segunda mano. Pero que realmente es cara. Para ser segunda mano es cara. Entonces, bueno, pues yo lo compré en la primera visita. Lo podría haber conseguido más barato, sí. Pero bueno, igualmente me hacía ilusión tener el libro. No sé, lo mismo me costó 15 euros de segunda mano. Sabéis lo que os digo, ¿no? Pero bueno, sé, me gusta mucho, es muy bonito. Sigo con Dicen que no hablan las plantas. Esta antología de relatos de poetas. Hay muchísimos... No sé qué... A ver si aquí está... Ah, aquí están los nombres de los poemas. Ah, vale. Y aquí los autores. Bueno. O sea, hay muchísimos. Hay como seis páginas, ¿vale? Béquer, Calderón, Rosalía de Castro, Inés de la Cruz, Rubén Darío, Federico García Lorca, Machado, Manrique, Alfonsina Storni, Lope de Vega... Bueno, un montón, ¿vale? Y está muy chulo porque está dividido por estaciones, ¿vale? Y eso me encanta. Ya sabéis que yo soy muy estacional y entonces es algo que me flipa. Primavera y... Mira, qué fantasía. Y poemas de la primavera. Patatín. Además, las ilustraciones son súper, súper bonitas. Muy cookies. No sé, ya se va pasando por todas las estaciones, ¿vale? Una fantasía. Este es de Raquel Lanceros y Fernando Marías, ilustrada por Raquel Lagartos, ¿vale? No sé, muy bonito. Me encanta. Este simplemente lo descubrí en la librería y estaba muy bien de precio y me gustó y me lo compré. Ya está. De ese tiempo en el que parecía, parecía que iba yo bien económicamente y pues me podía comprar un líbrico así tranquilamente a la semana. O cada dos semanas, ¿sabéis lo que os digo? Ese es mi vicio. Ahora ya no, pero bueno, ya veremos qué hago. Bueno, y termino con seguramente mi tesoro más preciado que me da mucha rabia porque me da mucha rabia. Las hojas están bien, ¿vale? Pero la portada, al ser de tela clarita, en teoría era como, en realidad era como beige así, pero se ha amarilleado, ¿vale? Se ha llenado de moh. No sé, no sé por qué está así, pero me da mucha rabia. Os hablo del libro de Gloria Fuertes de Blackie Books, ¿vale? ¿Veis? Aquí atrás cómo se está quedando. No lo entiendo por qué. ¿Tenéis más libros así de Blackie Books de tela? ¿Sabéis cómo puedo arreglar esto? Es que al ser tela... Bueno, yo entiendo que si lo mojos ese, pero es que me da... No sé, tengo miedo a intentar limpiarlo y estropearlo, ¿vale? Pero me da mucha pena. Tiene como, yo os digo, no sé si se aprecia, como manchitas de humedad. Pero las hojas están bien. No lo sé. Bueno, pues ya veis. La antología maravillosa de poemas de Gloria Fuertes, que luego han sacado otro de Poemarios de Amor, que ese se lo regalé a mi madre. Mi madre tiene este y el otro. Y yo el otro lo he leído, pero estando en Valladolid. O sea, fantasía. Aquí además hay un montón de objetos de la autora, un montón de fotografías, un poco de biografía. O sea, esto es una edición que está hecha con tanto amor. De verdad, o sea, no sé, fan total. Y bueno, aquí dentro tengo esta carta. ¡Mira mi Gloria Fuertes! ¡Qué guapa! Tengo esto, que lo escribí a mano. Ahora suelo escribir las reseñas y eso en el ordenador. Pero cuando me da a veces lo escribo a mano. Y aquí escribí lo que después grabé en el vídeo especial que hice de Gloria Fuertes. Y aquí apunté también lo que me dijo mi hermano que cuenta al final del vídeo. Vale, si no habéis visto ese vídeo, no sé si dejaroslo porque siempre digo que os lo dejo y se me olvida. Pero intentaré dejaroslo. Si no, en mi buscador de YouTube ponéis Gloria Fuertes y sale ese vídeo. Que fue como un pequeño homenaje que quise hacerle a la autora. Estoy muy orgullosa de ese vídeo porque además sale mi mamá. Y pues sale también un pequeño texto que le pedí a mi hermano que escribiera sobre la autora. Porque es una autora pues muy especial para nosotros en la familia, ¿no? Y bueno... Y ahora os voy a enseñar los que tengo pendientes, ¿vale? Empiezo por esta antología, Hay árboles en mí, ¿vale? Es una asociación de poetas de... Esta es de la Universidad de Salamanca, pero creo que en realidad son poetas de toda Castilla y León. Colectividad Poética se llama Colectiva Insurgente, ¿vale? Objetivo Campus Sostenibles. Bueno, han hecho una antología de poemas creados por los miembros de este colectivo y lo han publicado. Es una autopublicación, ¿vale? Lo tengo pendiente. Esto me lo regaló mi madre porque fueron allí al pueblo a presentarlo, ¿vale? Y me parece súper, súper bonito. Y estoy segura de que voy a encontrar aquí alguna joyita chula para enseñaros. O para, yo que sé, cuando subo alguna foto o algo, a veces... Últimamente suelo poner más frases de libros, pero a veces también pongo alguna parte de algún poema o algo. Y pues esto me viene estupendo para eso. Seguimos con William Blake, que es otro de mis poetas favoritos a pesar de haber leído muy poco. Pero todo lo que he leído de él como que conecto mucho, pero he leído muy poco, ¿vale? Entonces me compré esta antología que aquí también está en inglés y en español. Está... Este me mola porque están los dos, o sea, está el mismo poema a la vez. En los otros está primero todos en español y luego todos en inglés. Este no está. Cada poema en inglés y en español al lado. Y de este sí que... ¿Ves? Tengo aquí subrayado. De este sí que he leído algo, pero no lo he leído entero, ¿vale? Por eso lo pongo como en este apartado de pendiente por terminar. Sigo con Amor Insurrecto de Yoconda Belli. Este lo encontré en el Reriz. He oído mucho de la autora, la tengo pendiente, no he leído nada. También ha escrito ficción y no ficción sobre todo, creo, ensayo, ¿no? Pero también poesía y no sé, me pareció una edición súper bonita y pues me dieron muchas ganas de leerla, pero no he leído nada. Absolutamente nada. Lo tengo ahí pendiente. Y además por lo que veo aquí también hay como al principio un poco de biografía de la autora. Si habéis leído la autora, decidme. ¿Creéis que me va a gustar? ¿O qué? ¿Me recomendáis? Luego otro que... Este también lo conseguí en el Reriz. Está un poco manchadito aquí también. A ver si consigo... Es que ya os digo que como que me da miedo intentar limpiarlo por si lo lío más, ¿vale? También es de la editorial esta de Versicuento. Y es María Vera, la interminencia del hilo rojo, ¿vale? Y efectivamente lo del hilo rojo fue lo que me convenció para comprar esta antología de poemas por mi historia con el hilo rojo. Ya sabéis. Y los que no sabéis, pues si queréis me preguntáis y os lo cuento otro día en un directo que haga o en Instagram, como queráis. Os lo resumo un poco porque si me pongo a hablar de eso, se hace eterno esto. Bueno. Y nada, pues lo vi. Mira qué guay. Y me gustó mucho, pero todavía no lo he leído. Aquí está la espera. Y por último, el que os decía de Emily Dickinson que me falta, de Esther Healy. Vale, o sea, la belleza de esto. Este me lo regaló Xavi estas navidades, creo que fue. O mi anterior cumpleaños, una de dos. Vale, o sea. O sea, mezclas Emily Dickinson y Esther Healy y lo único que puedes tener es belleza, arte. ¿Qué os voy a decir, vale? Y este, pues, es una historia en realidad que yo creo que es como una historia ficcionada de la autora, ¿vale? No es tanto una historia real, sino, pues, eso, una... ¿Cómo se dice? Una ficción con un personaje real. No sé cómo se dice. Perdonadme, estoy un poco espesa. Bueno, este lo voy a leer ya, no sé, me lo voy a leer hoy. Si es súper cortito, pero no sé, pues, me pasa a veces con los cuentos y tal, que los tengo ahí en la estantería. Voy cogiendo novelas más largas y los dejo ahí abandonados cuando en un momentico me lo puedo leer y disfrutarlo. Bueno, y hasta aquí mi colección de poesía. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si también sois fans de alguna de estos autores. Si os gusta la poesía, si no, si habéis leído mucho o poco, contadme y así veo vuestra opinión sobre el tema. Y nada, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. ¡ HEL babys тебе, child. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.